Música Vamos a ver donde está la juventud revolucionaria de Zamora Vamos a ver donde están los hombres revolucionarios de Zamora Y donde están las mujeres revolucionarias de Zamora de Amagua Bueno camarada, déjenme decirles que este ha sido, si no el mejor, uno de los mejores actos de instalación en nuestro barco de Campana de Amagua En todo el estado de Amagua Felicitos al pueblo de Zamora, al pueblo revolucionario Y a todas y todos por esta extraordinaria no concentración Esto en verdad no es una concentración Esta es una demostración de amor Esta es una demostración de cariño Esta es una demostración de compromiso del pueblo con su líder Con el comandante Hugo Chávez Ayer me informaron, esta mañana, me informaron que hubo una situación a nivel nacional Se produjo un desabastecimiento de antidepresivos Después que salió el comandante y habló como cinco horas En el consejo de ministro de ayer Parece que el majunchismo salió corriendo para la farmacia y compraron pastillas antidepresivas Había mucha gente deprimida ayer Se deprimieron los majunches Pero el chavismo está libre y lo esteaba con Chávez El pueblo danisodano Resteaba con su líder, con su comandante Y ayer vimos otra vez Lo vimos el martes pasado Ayer lo volvimos a ver El Chávez de siempre El Chávez orientando El Chávez gobernando El Chávez cantando El Chávez haciendo bromas El Chávez contando chistes El Chávez leyendo Es decir, el Chávez de nosotros El Chávez que nosotros conocemos No es el que quiere los majunches Que hagan de un Chávez enfermo Que un Chávez está en una cama No, Chávez está más huido que nunca Y mandando en Venezuela Mandando en la revolución Gobernando el país Para que Venezuela Para que Venezuela De todas maneras nosotros Debemos siempre En primer lugar Pedirle a Dios Que derrame sus bendiciones Sobre nuestro pueblo Sobre nuestro país Pedirle a Dios Que derrame su bendición Sobre Venezuela Que derrame sus bendiciones Sobre este pueblo Batallador Luchador Luchador Nobre, generoso Humilde Que derrame sus bendiciones Sobre el comandante Chávez Y obra el milagro De la sanación completa Del comandante Para que siga Arrumbrando el camino Y para que siga Habiendo el camino De la Venezuela Bolivariana De la Venezuela Patriota De la Venezuela Socialista Que estamos construyendo Miren compatriotas Este acto Esta demostración De amor Tiene un objetivo Fundamental La instalación Del comando De campaña Carabobo Se convierte A partir de este momento En Zamora Así como En las otras Once Municipios Ya hemos instalado Once comandos De campaña Hoy vamos a instalar Dos más Este es el de Zamora Y allá en Sucre En Cagua Y aquí vamos para Cagua Todavía nos faltan Los cuatro Del sur de Aragua Y el de Maracay Que lo debemos instalar El día sábado Once comandos De campaña Este es el número doce Compatriota Tenemos una gran tarea Por delante A pesar de que Las encuestas Nos dan Una ventaja Importante A pesar De que Todos Los que conocen Señalan Que es imposible Que el Majunche Le gane a Chávez A pesar de todo eso El comandante Nos ha pedido Que no nos confiemos Que no nos dejemos Arropar Por el triunfalismo Sino que al contrario Día y noche Estos cinco meses O cuatro meses Y siete días Que quedan Debemos Reafirmarnos En el trabajo Permanente En el trabajo Constante Trabajo Y más trabajo Es decir Como decía El vocero Patrullero Quiero 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 Además Enviarle Saludos A todos Los patrulleros Y patrulleras Del municipio Zamora Un saludo Que va acompañado De la felicitación Camarada Felicitación Porque el trabajo Porque el trabajo Que hemos hecho Es gracias a ustedes Compatriotas Están en las calles Reciados Con la revolución Haciendo el casa Por casa Porque el pueblo Asumió la revolución Socialista Ya en su corazón El pueblo Asumió a Chávez Entre pecho y pecho Entre pecho y espalda Entre ceja y ceja Entre cien y cien Ahí está El comandante Hugo Chávez Sembrado Ahí está la revolución Y este pueblo Ahora fíjense Cómo se mueve Y el comandante Está allá Ustedes se imaginan Cómo será la concentración Cuando el comandante Venga a Agua A hacer la campaña Ustedes se imaginan Cómo será Esa concentración Y eso es lo que Mortifica A los majunches Eso es lo que Mortifica El majunchismo Hace poco Estuvo el majunche Aquí Hace poco Estuvo el majunche Por ahí Caminando Con un ánima Sola Con un ánima En pena ¿Ven? Le echaron agua ¿Verdad? Ah Eso no lo saca La prensa ¿Viste? No lo sacan Porque lo tienen Como protegido ¿Ven? Y no se le pueden Acercar Se le preguntan Porque se pone Se pone bravo Se pone bravito Bota las tuercas No sé qué cosa Y salen Y salen Los esbirros De él A golpear Mujeres Y a golpear Las periodistas ¿Verdad? Entre ellos El majunche De ellos De aquí Que agrede Mujeres ¿Ven? Pero eso Es lo que ellos Los tienen Preocupados Los tienen Ya desconcertados No hayan Qué hacer Andan Vuelto Los locos Entonces Claro Ellos dicen Si Chávez No ha salido Si Chávez Está ya En reposo ¿Verdad? Como el pueblo Además No solamente Fueron los médicos Fue el pueblo Que le dijo Anda a reposar Anda disciplinadamente Chávez Tomando reposo ¿Ven? Y el comandante Está cumpliendo El reposo Pero ellos dicen Si Chávez No ha salido Y ya nos lleva Treinta puntos De ventaja ¿Cómo será Cuando Chávez Salga para acá Y hace campana Con el pueblo Esa es su gran Preocupación Eso es lo que Los tiene locos Los que les quita El sueño Ellos no entienden No lo entienden Cómo este pueblo Adora a Chávez Ellos no entienden Cómo este pueblo Ama al comandante Chávez Bueno Vamos a Vamos a Darles algunas Pequeñas pistas De por qué Este pueblo Ama a Chávez Vamos a empezar Camaradas Con las misiones Socialistas Las misiones Que el comandante Chávez Ha impulsado Para el bienestar Del pueblo Misión Sucre Misión Madre del Barrio La Casa de la Administración Misión Rivas Misión Robinson Barrio Barrio Adentro Barrio Adentro Barrio Adentro Barrio Adentro Eso en la primera etapa En la primera etapa Y otras más Misión Zamora Misión Hueca y Puro Y todas unas más Pero ahora en la otra etapa Gran misión Vivienda Venezuela Gran misión Agro Venezuela Gran misión Saber y Trabajo Gran misión Hijo de Venezuela Gran misión En Amor Mayor Ah pero además de eso Camaradas Más allá de lo que se puede Digamos medir De lo que se ha percibido Directamente por parte del pueblo También Hay que decirle a los majonchos Que este pueblo Ha sido redimido Por el comandante Chávez Que este pueblo Que fue pisoteado Durante 200 años Que este pueblo Este pueblo que fue Defraudado Este pueblo que fue Traicionado Por los que vinieron Después de Bolívar Y después Este es el comandante Chávez Y ha sido el comandante Chávez El que ha vuelto a este pueblo Un pueblo batallador de nuevo Un pueblo luchador Un pueblo combativo Un pueblo en la calle En movimiento Construyendo otra vez La historia Que construyó Hace 200 años Por el comandante De todos los comandantes Es el libertador Y eso se ha traducido En soberanía Somos un pueblo Soberano Somos un pueblo Independiente No dependemos De ningún poder mundial Para tomar las decisiones Que tomamos Nuestro comandante Nuestro comandante presidente No tiene que estar llamando A Washington Para pedir permiso A ver si se reúne Con Fidel Castro O se reúne con los chinos O se reúne con los bielorrusos O se reúne con los africanos O se reúne con quien él quiera Porque el único mandato Que obedece el comandante Chávez Es el mandato Del pueblo venezolano No es un presidente Amarrado Ni encargado De los grupos económicos No depende De ningún grupo económico Como si depende El majunche Miren Hay que ver Cuánto real Están gastando En las campañas Ellos Y andan regalando De todo Tanques de agua Sillas de ruedas Bloques Láminas Del cine No sé qué Todo eso Ahora Hay que entender Ese dinero Se lo están mandando A ellos ¿Quiénes se lo están mandando? ¿Quién? El imperio ¿Y quién más? La oligarquía nacional La burguesía nacional Que quiere volver A ponerle la mano A PDV Que quiere ponerle Las manos Otra vez Camarada Por ejemplo A los valles Tucutunemus ¿Ven? Esa burguesía Que quiere otra vez Sacar las empresas De producción De alimentos Para meterse A ellos otra vez A sembrar La caña Que ellos quieran Para su propio beneficio Y el pueblo Cero beneficio Es la misma burguesía Que quieren Que quieren privatizar O quieren Volver a lo que ellos Llaman La economía Del mercado Lo que llaman La economía De la mano invisible Es decir Dejen que eso ruede No Que la oferta Y la demanda Se regulan ¿Cómo se va a regular La oferta Y la demanda Si la oferta La tiene un solo grupo? No hay oferta Es monopolio Y por eso Hemos venido Combatiendo La especulación Ellos dependen De grupos económicos Chávez Nos ha dado A nosotros La independencia De un presidente Que no depende De ningún grupo Para tomar La decisión Que tenga que tomar Así implique Y ha implicado En algunos casos Expropiar Algunas empresas Por el bienestar Del pueblo Y para garantizar Salud Alimentación Vialidad Vivienda Vivienda ¡Gracias!